Dime lo que sientes, ya no quieres verme esta vez Puedo mantenerme, puedo yo tenerte, solo quiero verte Dime que me quieres ver, yo solo quiero recordar esa vez Tenerte un ratito pa' volar, que la cague como siempre Ella espera arreglarlo y como el que no ha pasado na' Que esa tía a mí ya no me dice na' Que tu culo pase por mi calle Que me ponga nervioso y que me calle Dime lo que sientes, ya no quieres verme esta vez Puedo yo exponerme, puedo yo tenerte, solo quiero verte Estoy cansado de tener que esperar, de que los viernes sean de beber de más De quedar con tías buenas, solo pa' follar Esas tías ya me dan igual, la verdad Paso de amarrarme, pasear, que me ponga nervioso y calle Estoy buscando algo que me llene Y sincero, buscando las razones pa' no echar de menos Dime que me quieres ver, que mi orgullo no puede esta vez Y en verdad, cuando empatizabas con mis pies Nada más que las horas sobran Cuando tú estás, aunque sea tarde Aunque no sean horas Cuando estaba en línea escuchando mis notas Que ya sabes mis tonterías Que la puerta siempre estuvo abierta, tía Dime lo que sientes, ya no quieres verme esta vez Puedo mantenerme, puedo yo tenerte Solo quiero ver que la liamos los dos Y no sobran los demás, que me motivo contigo Y se me va y no lo olvido El camino, el resto no fue mi camino Pero cuando estaba en la mierda, fuiste testigo No me dio el elirte Me duele que no olvido que ganamos muchas cosas Y perdí el sentido de la vida La impulsividad ganó la liga Perdiendo ganas de vivir, de tenerte tía Pero son cosas que sucedieron Cosas que han pasado que no volveremos Aunque todo vaya bien en esto Me quemo de que esto no salga bien De eso me temo, no escucho a nadie Que son unos necios Duele decir que lo he hecho de menos La verdad, cuesta siempre olvidar Pero es algo que, tiene que pasar